Bienvenidos. Estamos muy contentos y hemos soñado para presentar el primer seminario de web de nuestra organización que se llama LEF en español. Es información legales para familias hoy y vamos a estar hablando un poco de la corte de familia y los básicos de la corte de familia. Yo me llamo Marlene Ureña y soy la asociada bilingüe y estoy aquí con mis colegas. Buenas tardes, me llamo Marina y soy una asociada bilingüe también. Buenas tardes a todos, mi nombre es Nathalie y soy la directora legal. Entonces en la mano derecha está nuestra línea y cómo se puede comunicar con nuestra organización. El número está aquí el 212-343-1122 y estamos disponible de 9 a 5 de lunes a viernes. También estamos disponible en vivo chat por nuestra página de web que está abajo que se llama leftonline.org. Estas son tres maneras que se puede comunicar con nuestra organización de lunes a viernes. Vamos a hablar un poco de nuestra agenda. Hoy vamos a estar hablando primero de la corte de familia y el crisis de salud que tiene que ver con COVID-19. Después la parte de vida, la manutención, la custodia, la visitación, la tutela, un poco de la orden de protecciones y después al último recursos para eso que necesiten. Ok, estamos aquí en el seminario y abajo para que se pueda comunicar con nosotros, ahí tenemos cajitas, verdad, que se puede comunicar con nosotros. La primera cajita es preguntas y respuestas. Aquí se puede poner sus preguntas y cuando tenemos un poco de tiempo, la abogada le va a responder. Esta es la primera cajita. Y esos que están en Facebook Live, está un poco atrasado, 30 segundos, pero si ustedes pueden poner sus preguntas en los comentarios. La segunda cajita es levantar la mano. Si necesita ayuda con la tecnología, nuestra asociada Marina va a asistirle con eso. Y la tercera es la cajita que dice chatear. Si tiene un comentario o si usted quiere poner su correo electrónico. Si usted puede poner su correo electrónico en esta cajita para que pueda tener más información en el futuro. Ahora vamos a comenzar. Ok, esta es nuestra primera encuesta. ¿Por qué vino o por qué está presente hoy en este seminario? Voy a leer las opciones. Soy un padre o un cuidador de un niño. Estoy aquí para obtener información legal para ayudar a mi familia. Soy un probador de servicios. Estoy aquí para obtener información legal para ayudar a mis clientes o colegas. O último, estoy aquí por otros motivos. Por favor, cojan dos minuticos para responder esta encuesta. Son unos cinco segundos más. Ok, so, la ganadora, el ganador aquí es que están para proveer servicios para eso, para dar información a sus clientes o colegas. Ok, ok, so, voy a entregárselo ahora a la abogada para que ella pueda hablar un poco de COVID-19 y cómo está afectando la Corte de Familia ahora mismo. Gracias, Marlene. Bueno, primeramente, antes de comenzar, solo queremos informarles que todo lo que se va a decir hoy día es información, no es asesoría legal. Como le vamos a decir varias veces en esta presentación, si usted necesita asesoría legal o tiene preguntas sobre su caso, no duden en ponerse en contacto con nosotros y podemos ayudarlo o hacerle una cita con uno de nuestros abogados. No tenga en mente que todo esto es información. Ok, para comenzar, vamos a hablar un poquito sobre la Corte de Familia y la crisis de salud pública de COVID-19. Como capaz todos sepan, en estos momentos, muchas cosas en la ciudad están limitadas. Una de esas cosas son las Cortes de Familia. En la ciudad de Nueva York están operando de forma limitada y solo virtualmente. ¿Qué significa esto? Que los edificios en sí están físicamente cerrados. Las Cortes solo están escuchando ciertos casos. ¿Y qué tipo de casos están escuchando en estos momentos? Bueno, primordialmente son los casos de emergencia. Y casos de emergencia son usualmente casos que tienen que ver con abuso y negligencia de menores, delincuencia juvenil, las órdenes de protección, violencia doméstica o casos de custodia y de visita. Pero tomen en consideración que para esos casos tiene que existir una situación de emergencia. Siempre puede mandar su solicitud a la Corte y la Corte va a tomar la determinación si en estos momentos pueden escuchar su caso o no. Otras cosas que las Cortes están entreteniendo en estos momentos son las estipulaciones o los acuerdos. Si dos personas llegan a un acuerdo, en la mayoría de casos pueden someter su acuerdo a la Corte y a la discreción del jurista, estos acuerdos pueden ser firmados por las Cortes y convertidos en órdenes finales. Y por último, sé que este tema definitivamente ha sido un poco polémico y que ha habido bastante necesidad sobre la manutención en estos meses. Desafortunadamente, las Cortes en este momento no tienen la capacidad para escuchar nuevos casos de manutención. Lo que están haciendo es que están permitiendo que personas pongan un pedido a la Corte para decir sus intenciones de querer modificar su caso de manutención. Este pedido se puede hacer a través del sistema de la Corte o se puede mandar a través de correo o también de correo regular o correo electrónico. Y simplemente es una solicitud. Uno le está informando a la Corte que cuando la Corte puede escuchar estos casos, usted tiene la intención de pedir una modificación en su caso de manutención. La Corte va a tener esto en cuenta y cuando llegue el momento que la Corte comience a escuchar este tipo de casos, ellos se pondrán en contacto con el individuo para darles las próximas instrucciones. Y ojalá darle una cita, una audiencia en la Corte para esos momentos. Pero en estos momentos en sí, esas citas o audiencias en la Corte para nuevos casos no se están dando. Ahora, por último, le dejo con esto. Toda esta información ha estado cambiando desde el primer día que se inició en esta Corte virtual debido a la pandemia. Por favor, sepa que esta información ha cambiado, va a seguir cambiando. Y siempre comuníquese con las Cortes. Ahí está el número de teléfono. O comuníquese con nosotros. Nosotros podemos darle la información actualizada. O si tiene alguna pregunta o necesita aclarar algo, seremos más que contentos para hacerle ese favor y esa aclaración. Y con eso, se lo devuelvo a mi colega Marlene. Gracias. Gracias, Natalie. Ok. So, voy a chequear solamente si hay algunas preguntas. Bueno, por ahora mismo no tenemos preguntas, pero solamente quiero decirle otra vez bienvenidos de nuevo a este primer Seminar en Español. Pero si tienen preguntas, por favor, no tengan miedo o también usen nuestro número. O pueden referir a clientes o referir a un amigo o a familiar al 2-1-2-3-4-3-1-1-2-2. Estamos disponibles de 9 a 5 en inglés y en español. Seguimos. Ok. So, vamos a hablar un poco de la información básica sobre la Corte de Familia. La mayoría de personas se pueden auto-representar en casos de paternidad, manutención, como se reconoce aquí. Se llama Child Support, Custodia y Visitaciones. Las reglas de la Corte son las mismas para todos, tenga un abogado o no. Es muy importante que obtenga información y asesoría legal antes, durante y después del proceso. Mantenga buenos registros y notas sobre su caso. Mantenga la Corte de Familia al día con cualquier cambio de su dirección, número de teléfono y correo electrónico para reducir la probabilidad de que la Corte tome una decisión judicial a su ausencia. Con respecto a la inmigración y el control de aduanas, como se reconoce como ICE, ICE no puede ingresar a la Corte de Familia y la Corte de Familia no se pondrá en contacto con ICE. Sin embargo, ICE puede estar a las fueras de las Cortes. Vamos a hablar un poco sobre su derecho a un intérprete. Como todo está virtual ahora mismo, cambia un poco. Entonces, si el inglés no es su primer idioma, el enviar peticiones por correo electrónico incluye su idioma de lección y la necesidad de un intérprete en el texto del correo. El, al enviar una petición a través del sistema que se llama EDDS, o en inglés se llama Electronic Document Delivery System, incluye a su idioma de lección y la necesidad de un intérprete. Un intérprete debe ser proporcionado en la Corte o durante una audiencia virtual. Ok, vamos a hablar un poco de la paternidad. Vamos a comenzar con la paternidad porque es la primera cosa que se tiene que hablar antes que uno pueda hablar sobre custodia, visitaciones y manutención. So, la paternidad, ¿qué es la paternidad? La paternidad es el estatus legal de ser padre. Establecer la paternidad significa determinar o demostrar quién es el padre legal del niño. ¿Por qué se tiene que establecer la paternidad? Antes de que se escuche cualquier caso de manutención, custodia o visitas, se debe establecer la paternidad. Cuando se establece la paternidad, los dos padres tienen los mismos derechos sobre sus hijos. Si no se ha establecido la paternidad, el padre no tendrá los mismos derechos que tiene la madre sobre sus hijos. ¿Existe el derecho a un abogado gratuito en casos de paternidad? Generalmente, incluso cuando cumplan con los requisitos financieros para ser elegible, los litigantes no tienen derecho a recibir un abogado para casos de paternidad. Ok, vamos a hablar un poco sobre los ejemplos para establecer paternidad. El primer ejemplo es por matrimonio. Cuando un bebé nace en una unión de matrimonio, la ley presume que el esposo es el padre y esa es una manera de establecer la paternidad. La segunda es reconocimiento de la paternidad. Cuando alguien, el papá, normalmente firma el documento en el hospital que se llama Acknowledgement of Paternity, esa es una manera que una persona puede establecerse como el padre. So, ese documento que ellos firman en el hospital es un documento legal que legalmente dice quién es el papá y quién es la mamá. Y la tercera es una orden judicial, una orden de afilación. Entonces, cuando uno va a la corte y se abre un caso de paternidad, el juez simplemente le puede preguntar a la mamá y al papá si ellos reconocen que este niño es de él. Y si el padre dice que sí, entonces el juez puede hacer una orden de afilación, es un documento legal diciendo que él es el padre legalmente. También, cuando hacen un caso de paternidad, cuando se hace el examen de ADN, entonces también eso puede, el juez, si dice que sí, que él es el papá, entonces ahí el juez puede hacer una orden de afilación. Y después, para hablar un poco, para terminar este tema, hay una ley en el estado de Nueva York que se llama Equitable Staple. Y Equitable Staple, vamos a ir por un ejemplo, es si la mamá está casada con una persona, pero esta persona no es el papá biológico, la ley presume que él es el papá. Entonces, si ellos están juntos por mucho tiempo, este esposo se comporta como el papá de este niño por mucho tiempo, el niño lo reconoce como el padre. Entonces, aunque no sean biológicamente papá e hijo, legalmente el juez puede decir que esta ley de Equitable Staple se puede usar porque el esposo se está comportando como el padre. Y entonces, es posible que el juez vaya a decir que legalmente él es el papá. Ok, para terminar, ¿quién puede solicitar la paternidad? La madre biológica, el supuesto padre biológico, departamento de servicios sociales, puede nombrar a un padre o un cuidador que incluya al niño, en su caso de asistencia pública. El niño, el tutor, cuidador del niño. Bueno, vamos a hablar un poco de departamento de servicios, pueden abrir un caso de paternidad y de manutención un poco más tarde con nuestra abogada. Y también, a la mano derecha, ¿quién oye los casos de paternidad? Generalmente, los magistrados, a menos que haya un problema de Equitable Staple, como les mencioné anteriormente, ellos oyen los casos. Si existe este problema, entonces solo un juez puede escuchar el caso. Ok, voy a chequear si hay algunas preguntas. Voy a coger unos cinco segundos. Si alguien quiere mandar cualquier pregunta o cualquier comentario. Ok, bueno, vamos a continuar. Ok, se lo voy a pasar ahora a nuestra abogada. Gracias. Ok, so, Marlene nos explicó un poco sobre la paternidad. Y como ya dijo, la paternidad es básicamente lo primero que se tiene que establecer antes que se pueda hablar de los derechos y las responsabilidades que un padre tiene hasta su hijo. Ahora que ya la paternidad se ha establecido, vamos a hablar un poquito sobre esos derechos y las responsabilidades, comenzando con la manutención, que muchas personas conocen como Child Support. ¿Qué es la manutención? La manutención es básicamente el apoyo financiero que es proporcionado por el padre que no tiene custodia de la criatura para cubrir los gastos generales, por ejemplo, los alimentos, el refugio, ropa para el niño. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre lo que es un padre con o sin custodia cuando hablemos de custodia y de visita. Pero sepan que un padre que tiene la custodia es un padre que vive con la criatura la mayoría de tiempo. Y un padre sin custodia es el padre que tiene visitas porque es el padre que no vive con la criatura. Por eso es que el deber de la manutención cae con el padre que no tiene la custodia. O sea, que no está velando por el niño la mayoría de tiempo y no está pagando por los alimentos y refugio, ropa, por lo general. Por eso es que debe aportar ese apoyo financiero al otro padre. También la manutención puede incluir gastos de seguro médico y gastos médicos y cuidado de niños. Antes de comenzar y hablar un poquito más de la manutención, vamos a hacer otra. Perdón, abogada. Usted está on mute. Lo siento. Estamos aquí. Vamos a darle unos 15 segunditos más para que contesten esas preguntas. A compartir los resultados. Bueno, hay un empate entre que la manutención termina cuando los niños tienen 21 años o que la manutención acaba cuando los niños terminan con la escuela. Bueno, vamos a ver quién acertó. Vamos a hacer esto y aquí vamos. Bueno, los que dijeron que dura hasta los 21 años están correctos. En el estado de Nueva York y solo el estado de Nueva York, acuérdese, todo eso tiene que ser basado en las leyes de Nueva York. La manutención, por lo general, dura hasta que los niños cumplan los 21 años de edad. Ahora, existen excepciones, definitivamente, pero siempre podemos hablar de eso. Llama a nuestra línea de asistencia si tiene preguntas sobre esas excepciones. Otras preguntas pueden ser, primeramente, si en un caso de manutención la corte le puede brindar un abogado gratuito. Por lo general, no hay abogados gratuitos para los casos de manutención. Yo sepa que en estos casos o va a tener que pagar por su propio abogado o va a tener que facilitar el caso usted mismo con la ayuda de, por ejemplo, nosotros. Siempre puede llamarnos y solicitar una cita con uno de nuestros abogados para que le ayude a navegar el caso. Otra pregunta puede ser, si el mismo jurista escuchará el caso de manutención y mi caso de custodia de visita. ¿Y por qué esta pregunta? Porque muy a menudo personas inician casos de manutención, de custodia y de visita a la misma vez. Y lo importante que se tiene que saber es que estos casos son distintos. Los casos de manutención no tienen nada que ver con los casos de custodia y de visita y por eso es que se escuchan por juristas separados. Un caso no tiene que ver con el otro. Por ejemplo, la cantidad de manutención que usted pague no va a tener que ver con el tiempo de visita que tenga o su derecho de tener custodia de la criatura o no. Por ejemplo, viceversa, tener cierto tiempo de visita no significa que va a tener que pagar más o menos de manutención. Son cosas muy distintas. Y por último, también se habló un poco sobre la asistencia pública. Como explicó mi colega, en los casos de asistencia pública, el minuto de una persona inicia un caso de asistencia pública y incluye un niño en su presupuesto, el gobierno, el departamento de servicios sociales iniciará automáticamente un caso de manutención si un caso ya no existe. No hay nada que se pueda hacer. Yo le digo como un efecto dominó que el minuto que comience, ellos también inician el caso en la corte de familia. No hay manera de controlar o parar eso, al menos que dejen de recibir asistencia pública. ¿Y cómo se calcula la manutención? Bueno, les digo que la manera más fácil de calcular la manutención es si las personas llegan a la corte, se aparecen a tiempo, presentan todos los documentos y pueden ser vistos por los magistrados. Y también que esos individuos proporcionen pruebas creíbles sobre sus ingresos. Porque la corte basa la manutención en los ingresos reales de la persona. Si la persona no se aparece en la corte o si la persona no está proporcionando pruebas creíbles, pues la corte no puede adivinar cuánto la persona está ganando o si está trabajando, ha dejado de trabajar, etc. Y lo que van a hacer es van a sacar su propio cálculo y no va a ser basado en sus ingresos reales. Lo mejor que se puede hacer es, si lo solicitan para ir a la corte para un caso de manutención, asegúrese de aparecerse a tiempo y llevar todas las pruebas sobre sus ingresos. Ok. Seguimos con calculando la manutención. Considere que la manutención se puede dividir en dos partes. Primeramente, como hablamos, la obligación básica es lo que va a cubrir las necesidades básicas del niño. Los alimentos, la ropa, refugio, etc. Afuera de esa obligación básica, la corte también por separado puede agregar una cantidad adicional que va para cubrir gastos médicos, que el seguro médico no está cubriendo, cuidado del niño o costos educativos también. La segunda parte no siempre se da, pero es algo que sí se puede pedir a la corte y la corte tiene, obvio, la discreción basada en las pruebas de agregar esa cantidad adicional a la manutención. Y por último, también sepa que la manutención es retroactiva. Es retroactiva al día que el individuo con la custodia presentó su caso de petición de manutención a la corte o cuando el niño haya comenzado a recibir asistencia pública. Eso significa que el minuto que esa persona vaya a la corte a pedir que se inicie este caso, ahí comienza a correr el tiempo. Y si la orden final de manutención no llega, por ejemplo, por un año, no importa, porque al acabar esa orden, esa audiencia, después de un año, la manutención que se llegue a ordenar va a ser retroactiva por ese año que nos hemos pasado yendo a la corte cita tras cita para llegar a la orden final. Ahora, de nuevo, piensen, sepan que el reloj comienza el minuto que la persona vaya a la corte. La manutención no comienza automáticamente cuando la criatura nace. Siempre se tiene que ir a la corte para iniciar el caso. Ahora, al menos que la criatura nazca y a la tarde esté yendo a la corte a comenzar el caso, no se va a comenzar automáticamente solo porque la criatura haya nacido. Y continuando con la conversación de cómo se calcula la manutención, sepa que la manutención se calcula, el cálculo de la manutención está dada por ley. Y lo más común para explicarlo, lo más fácil, la manera más fácil de explicarlo es que existen porcentajes y los porcentajes son aplicados a los ingresos brutos anuales. Los porcentajes son dados por el número de hijos que tenga en común con la otra persona. Por una criatura va a ser un 17%, por 3, 29% o si existen 5 o más criaturas en común va a ser un 35% aplicado a los ingresos brutos. Esto es un cálculo obvio que hay ciertas consideraciones, ciertos descuentos, etcétera, pero como le dije a un principio, esto es simplemente información. Si usted tiene ese caso, siempre puede hablar con nosotros y podemos explicarle con más detalle, específicamente sobre su caso, los pasos que debe tomar y lo que debe esperar cuando se inicie este caso en la corte. Ok, ahora qué pasa cuando no se paga la manutención? Una pregunta bastante frecuente. Bueno, señores, consideren que la manutención es una deuda. ¿Qué pasa cuando no se pagan los biles? ¿Qué pasa cuando no se paga la tarjeta de crédito? Bueno, la plata no desaparece. La manutención que no se paga se consideran atrasos. Como cualquier deuda, es muy difícil modificar los atrasos. Y usted dirá, bueno, atrasos existen, lo pago cuando pueda. Pero tome en consideración que mientras usted está esperando pagar los atrasos, hay ciertas cosas que se pueden dar que pueden afectarle. Por ejemplo, ejecuciones administrativas. Al no pagar, se puede dar una intercepción del reembolso de los impuestos. Muchas personas vieron una intercepción del cheque de estímulo que fue dado por el gobierno durante este tiempo de COVID. La suspensión de licencias de conducir o licencias profesionales. Informes a la oficina de crédito. Impactar ese crédito que uno pasa tantos años tratando de crecer. De negación de pasaportes nuevos o alguna renovación de pasaportes. Le pueden negar darle un nuevo pasaporte o renovarle el pasaporte si ven que existen estos atrasos. Y estas cosas se hacen, estas ejecuciones administrativas se dan sin necesidad de iniciar algo en la corte. Ahora, existe la opción de iniciar algo en la corte y esto se llaman las ejecuciones judiciales. La persona que se le debe el dinero o el padre con custodia o el gobierno puede iniciar una violación en la corte alegando que usted se ha atrasado en los pagos y pidiendo a la corte que den una sentencia de dinero o incluso también pedirle a la corte que lo metan preso pidiendo ese arresto, ese encarcelamiento. Y por último, algo que se tiene que saber, especialmente en nuestra comunidad, es el impacto a la inmigración. Cada vez que uno inicia, por ejemplo, los documentos para la ciudadanía o incluso si usted está en procedimiento de que lo deporten, etcétera, siempre hay esta conversación sobre el carácter moral. El gobierno quiere saber que uno tiene un buen carácter moral y que merece quedarse en el país, merece la ciudadanía, etcétera. Y para determinar este carácter moral, hacen muchas preguntas. Una de ellas es si existen atrasos de manutención. Si existen esos atrasos de manutención, eso sí puede tener un impacto en sus procedimientos de inmigración. Nosotros no somos abogados de inmigración. So, definitivamente, si usted piensa que eso es algo que le puede afectar, hable con un abogado de inmigración para que le hable detalladamente sobre su caso y puedan analizar los impactos de los atrasos de manutención. Porque los atrasos son tan difíciles de borrar, lo importante es que el minuto que usted no pueda hacer esos pagos de manutención, que usted vaya a la corte o solicite en estos momentos a la corte una petición para modificar su caso de manutención. Es muy importante iniciar este caso el minuto de que usted haya tenido un cambio de circunstancias en su caso y ya no pueda pagar la manutención. ¿Por qué? Bueno, acabamos de hablar sobre todas las cosas que pueden pasar. Pero también sepa que para modificar esos atrasos, para bajar la deuda, etcétera, o se pagan, o si el dinero es debido al padre con custodia o al cuidador con custodia, solo ellos tienen el poder de perdonar los atrasos. Si el dinero es debido al departamento de servicios sociales, debido a que el niño esté recibiendo asistencia pública, hay un poquito más de flexibilidad. Lo que sugerimos en esos instantes es que se comunique con la oficina de servicio de Child Support y que hable con ellos sobre su caso para ver si califica para uno de sus programas de reducción de atrasos. Eso son las dos opciones, pero de nuevo, empatizar lo importante que es ir a la corte el minuto que algo haya cambiado para pedir esa modificación. ¿Y cómo se pide la modificación? Bueno, obvio, se le dice a la corte, ya no puedo pagar esto, pero no es así de fácil. Tiene que demostrarle a la corte qué exactamente ha pasado para que usted no pueda hacer estos pagos. Y una de las tres cosas que puede decirle a la corte es que han pasado tres años desde que se hizo la última orden de manutención y es hora de reevaluar el caso. Hubo un cambio de 15%, un cambio involuntario, eso es sumamente importante en los ingresos. O hubo un cambio sustancial en las circunstancias. ¿Y qué significa eso? Puede significar mil y un cosas. Pero para darle un poco de ejemplo, puede ser que el niño haya cambiado de hogar. Ya no esté viviendo con el padre o el cuidador que está recibiendo esa manutención. Puede haber existido un evento de emancipación. ¿Qué significa que el niño capaz todavía no haya cumplido los 21 años? Pero algo ha ocurrido que bajo la ley permite que usted pida que se acabe la manutención. Por ejemplo, el niño se ha inscribido para el militar y está en servicios con el gobierno y eso puede ser un motivo. Puede también ser el matrimonio, que el niño se haya casado legalmente o también que el niño haya cumplido 21 años de edad. También puede ser que a usted lo ha metido a la cárcel, usted está en la cárcel y ya no puede pagar la manutención. Pero quiero clarificar que el motivo que usted esté en la cárcel no puede ser que usted se haya atrasado con los pagos y por eso que la corte haya ordenado que vaya a la cárcel, sino por otra cosa. O por último, el más común que vemos nosotros es que hay un cambio de empleo. Ahora, cuidado con esto. No significa que simplemente pierda el trabajo o decida cambiar de empleo y la corte va a decir, no pasa nada, vamos a calcular la manutención de nuevo y todo va a estar bien. La corte va a querer saber por qué. ¿Por qué perdió el trabajo? ¿Por qué dejó el trabajo si tiene un nuevo empleo? Usted tiene que demostrar que el trabajo lo perdió sin culpa, que por ejemplo, en estos momentos se ve muy común a raíces del COVID, tuvieron que cerrar el negocio o cortar el personal y por esos motivos perdió el trabajo. Y también que ahora que está desempleado, está haciendo todos los esfuerzos de conseguir un trabajo que pague lo mismo o más de lo que el trabajo previo le estaba pagando. Eso son las cosas que se tienen que demostrar a la corte en casos de modificación. Y con eso, concluimos el tema de manutención. Invito de nuevo a mi colega Marlene para que me diga si hay algunas preguntas sobre esto. Bueno, sí, tenemos algunas preguntas. Voy a comenzar desde arriba. Natalie, ¿se puede pedir un waiver si la madre o padre ha sido víctima de abuso y tiene miedo de las represiarias? Buenísima pregunta. Me imagino que para casos de asistencia pública, definitivamente. Eso es una pregunta que al aplicar para asistencia pública, la trabajadora o el trabajador social tiene que hacerle al individuo. Pero si no se lo hace, por favor indique a la persona que le deje saber al trabajador social que existe un historial o presente violencia doméstica y ellos pueden hacer ese waiver. O sea que no continuar con el caso de asistencia pública en manutención. Tenemos un comentario. Me gustaría recibir más información sobre el coro de los tapos que no lo había escuchado anteriormente. Bueno, mándenos un mensaje y llámenos por favor. Podemos explicárselo. Le digo que es un tema bastante complicado. Hemos tratado de ser lo mejor de poder explicarlo en dos minutos. Cuando en realidad a veces incluso a abogados le demoran años para poder entender y facilitar esa conversación. Pero por favor, llámenos o mándenos un correo electrónico y siempre podemos tener esa conversación con usted. ¿Qué significa costos educativos? Buena pregunta. Costos educativos pueden variar. Pueden ser, por ejemplo, la escuela. Hay niños que van a escuelas privadas. Hay niños que van a escuelas católicas, por ejemplo, o escuelas religiosas, donde se tiene que aportar un pago. Puede ser educación universitaria. También puede ser tutoría. Puede ser clases de gimnasia. Puede ser variedad de cosas. La corte no tiene la obligación de otorgar estos gastos educativos. Usted tiene que hacer el argumento a la corte que se deben dar estos gastos. Y podemos hablarle un poquito más de lo que la corte buscaría en esas situaciones. Pero es a la discreción de la corte si van a otorgar gastos educativos. ¿Qué pasa cuando la corte dijo que tenía que pagar, pero él no estaba pagando? ¿Qué debe hacer? Se llama poner un caso una violación en la corte. Básicamente en estos momentos, de nuevo, es un poco veloz el tema porque no están escuchando nuevos casos. Pero siempre puede pedir una petición, una violación, para, como le expliqué antes, pedir que se dé algo que se llama en inglés money judgment. O pedir que lo pongan al individuo en la cárcel o probación. Esas son cosas que se hacen, pero se tiene que iniciar una petición de violación en la corte. Yo creo que con eso avanzamos porque no queremos mantener mucho tiempo a la gente. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Marlene. Ahora hablamos sobre la custodia, la visita y la tutela en espera. ¿Qué es la custodia? La custodia, por lo general, es conocido como el derecho de criar a su hijo. Y hay dos elementos de la custodia. Primeramente es la custodia física, como le mencioné antes, donde vive la criatura. Y la custodia legal, que es la autoridad de tomar decisiones que afectan la vida del niño. Y la custodia se ve en muchas formas. Primero quiero que sepan que el minuto que la paternidad se ha establecido, automáticamente existe la custodia compartida. Al menos que haya una orden judicial, es predeterminado cuando no existen estas órdenes de custodia o de visita. Que cuando la paternidad se establece, mamá y papá, o papá y papá, mamá y mamá comparten la custodia. Si se pone esa base de paternidad, automáticamente existe esa custodia compartida. Ahora no se alarmen, que muchas personas por eso van a la corte, porque quieren clarificar el tipo de custodia que tienen. Y pueden pedir varias formas de custodia. Pueden decir, esto está funcionando bien, queremos continuar con la custodia compartida, la custodia conjunta. Donde ambos padres pueden compartir el poder de tomar decisiones legales sobre la criatura y o el tiempo de crianza. Puede ser la custodia exclusiva, donde uno de los padres tiene más poder de decisión o tiempo de crianza que el otro padre. Usualmente si un padre tiene la custodia física exclusiva, el otro padre va a recibir visitas con el niño. O también puede ser la custodia dividida, donde los padres dividen el poder de tomar decisiones por categorías. Un ejemplo, mamá y papá están bien involucrados en la vida del niño. Los dos quieren tener el derecho de tomar decisiones, pero mamá y papá no pueden llevarse bien. No pueden tener una conversación. Pues lo que se puede decir es que mamá toma decisiones médicas y papá puede tomar decisiones religiosas o decisiones educativas. Se dividen así en categorías para que los dos puedan tener ese decir. Pero funciona bien en situaciones donde no se pueden llevar muy bien para poder tomar esas decisiones juntas. Y ahora la visita. Le dije la visita es el tiempo de crianza entre un padre sin custodia de su hijo. ¿Cómo se ven las visitas? Normalmente las visitas comunes que sabemos son las visitas sin supervisión. Que pueden ser durante el día, noches, fines de semana. Por ley no se dice exactamente cuánto tiempo, los horarios, los días para las visitas. Si las visitas son sin supervisión, pueden ser un fin de semana sin, un fin de semana no. Un fin de semana al mes, una semana al mes, todos los miércoles para el almuerzo. Decisión propia porque cada familia es distinta y las necesidades de cada familia son diferentes. Otros tipos de visitas son las visitas supervisadas. En ese caso, si existe, por ejemplo, ha existido algún historial de negligencia hacia la criatura. O cualquier otra cosa donde la corte piense que es mejor comenzar con visitas supervisadas. O supervisar las visitas. Estas supervisiones se pueden hacer a través de agencias o terceras personas neutrales. También existen visitas terapéuticas y también existen visitas electrónicas o telefónicas. Ahora, vamos a tratar de hacer otra encuesta y ojalá que esta vez no me ponga en silencio. Ok. Vamos a preguntar, ¿quién puede solicitar visitas? Y las opciones son, uno, cualquier persona, todos, cualquier miembro de la familia, solo los padres del niño, solo padres, abuelos y hermanos. Y les doy unos 15 segunditos más para que contesten esas preguntas. Bueno, vamos a finalizar y ver cuáles han sido las respuestas. Bueno, la mayoría de ustedes, un 63%, piensa que solo los padres del niño pueden solicitar las visitas. Y bueno, les digo que es algo, definitivamente una buena respuesta, pero no es verdad. Padres, abuelos y hermanos pueden solicitar las visitas. Los padres, siempre, pero los abuelos y hermanos solo sí pueden demostrar a la corte que hay una razón por la cual las visitas no están sucediendo a través de los padres. Existe una relación establecida entre el pariente y el niño y sería en el mejor interés del niño que se den esas visitas. Ahora, en cuanto a la custodia, quien puede presentar esa petición, créalo o no, un poquito más de flexibilidad. Puede ser los padres, también puede ser cualquier cuidador. No tiene que ser exactamente un pariente, pero tiene que demostrar al cuidador que hay circunstancias extraordinarias y también que serían el mejor interés del niño. Un buen ejemplo, por ejemplo, es si en esta situación, por ejemplo, mucha gente ha fallecido desafortunadamente por el COVID. Si hay un tío o una tía, puede pedirle a la corte la custodia sobre su sobrino o sobrina y alegar el fallecimiento de los padres o de uno de los padres y que serían el mejor interés del niño. Ahora, algo que estaba previamente, que recién voy a hablar de ahora, es la violencia doméstica. Quiero que sepa que en casos de visita y de custodia, la violencia doméstica se tiene que tomar por ley en consideración cuando la corte esté determinando su decisión en cuanto a quién tiene la custodia o en cuanto a cómo se ven las visitas. Para las visitas también, la corte puede tomar ciertas consideraciones. Por ejemplo, si la persona está recogiendo a un niño para las visitas, esto se puede hacer en un lugar público, se puede hacer a través de una tercera persona o incluso se puede hacer en el precinto. Entonces, siempre hay consideraciones que se pueden tomar en cuanto a víctimas de violencia doméstica, en casos de custodia de visita, pero acuérdese que tiene que alegarlo a la corte y decirle a la corte para que la corte pueda tomarlo en consideración e incorporarlo en las órdenes. Otras preguntas también que se dan en cuanto a la custodia de la visita es, ¿dónde se pueden presentar peticiones de custodia y de visitas? Las peticiones se presentan donde el niño haya vivido durante los últimos seis meses o si el niño es menor de seis meses de edad, donde el niño haya vivido la mayoría del tiempo. Y, ¿puedo conseguir un abogado gratuito? Bueno, en estos casos generalmente sí. Si cumplen los requisitos financieros para ser elegibles, la corte le puede poner un abogado. También sepa que para este tipo de casos la corte puede nombrar un abogado para el niño. En inglés esto se llama attorney for the child. No se alarmen si esto sucede en estos casos, es bastante común. Ok. Otro tema que se está dando con frecuencia es la mudanza. Se puede mudar un padre con el niño sin el permiso del otro padre. Muchas personas han querido mudar en estos tiempos, entendible. Pero para que sepa que por ley, si existe una orden, el padre con custodia tiene que obtener o el permiso del padre sin custodia o el permiso de la corte antes que se pueda mudar. Y si pide el permiso a la corte, lo que la corte va a querer analizar y determinar es si sería en el mejor interés del niño que se dé esta mudanza. También va a querer considerar las visitas. Por ejemplo, si mamá quiere irse con el niño y papá se queda, papá ha visto al niño todos los fines de semana. Si mamá se va a California, eso ya no va a poder pasar. ¿Cómo podemos arreglar esa situación? ¿Cómo podemos hacer que el padre no pierda tanto tiempo con la criatura? Capaz sugerir que ahora el papá pueda pasar los veranos con la criatura o las vacaciones escolares, etc. En el momento de que un padre con custodia decida simplemente mudarse sin pedir permiso del otro padre o sin pedir permiso de la corte, el padre sin custodia tiene seis meses para presentar una petición en la corte de Nueva York. Y el resultado de esa petición puede ser que la corte obligue al padre con custodia a regresar a la criatura a Nueva York. Ok, seguimos con el procedimiento judicial. Para modificar las órdenes de custodia visita. Modificar significa cambiar. Y como se imaginan, estas órdenes duran hasta que los niños tengan 18 años de edad. Muchas cosas pueden cambiar en ese tiempo. Para presentar esa modificación, primeramente tiene que el padre alegar que ha habido cambios sustanciales en las circunstancias y que sería en el mejor interés del niño que se dé esta modificación. ¿Y qué pasa cuando un padre no está cumpliendo con las órdenes de custodia o de visita? Pues la opción del otro padre es presentar una petición de violación y alegarle a la corte que el otro padre no está cumpliendo con las visitas o está interrumpiendo la custodia, etc. Ten en cuenta que a veces las peticiones de violaciones pueden ser el comienzo de una modificación. Por ejemplo, mamá alega que papá no está permitiendo que ella vea al niño cada fin de semana como dicta la orden. La corte ahora puede decirle a la mamá, ok, ¿qué es lo que quiere? Bueno, la mamá dice, ahora quiero ver al niño todos los fines de semana y también los miércoles para cenar. Y es posible que la corte diga, bueno, papá hace seis meses que no ha cumplido con las visitas, que no ha cumplido con dejar que mamá vea al niño, vamos a otorgar esta modificación. Nosotros cuando hablamos con los clientes siempre tratamos de hablar con ellos cuál sería la situación perfecta. Si se puede dar un cambio, ¿cuál sería su cambio ideal? Otra cosa también para que sepan es que la corte no puede obligar a un padre sin custodia a atender al niño. Muchas veces yo tengo clientes que me dicen, no sé por qué papá o mamá no se llevan al niño, un fin de semana para que me ayuden, etc. Si el padre sin custodia no quiere pasar tiempo con el niño, la corte no lo puede obligar a hacerlo. Eso tome eso en consideración. Y hemos hablado mucho del mejor interés del niño. Eso es algo que podemos pasar todo un seminario separado hablando de eso. Pero aquí tome en consideración algunas de las preguntas que la corte va a hacer. Primeramente van a querer ver quién ha sido el cuidador principal, ha ofrecido estabilidad o continuidad al niño, el desarrollo emocional e intelectual, quién de los padres ha apoyado eso, también los deseos del niño, especialmente a medida que el niño vaya creciendo, o cualquier otro factor. Como le dije desde un principio, cada familia es distinta. Si usted piensa que la corte tiene que saber algo de su familia o tiene que tomarlo en consideración, al tomar esta decisión de custodia o de visita, pues déjele saber a la corte. Porque algo que le impacte a la familia de usted, capaz no le va a impactar a mi familia. Cada familia es distinta, por eso es que usted tiene que comunicarse a la corte y ofrecerle esa explicación, porque en su opinión es mejor que el niño esté a su cuidado, etc. Ok, ahora que hemos terminado con la custodia y la visita, vamos a hablar brevemente sobre ciertas cosas que existen a través de la corte que tienen que ver, y bueno, vamos a hablarlo en estos términos de inmigración. Si, especialmente si existe un riesgo de ser expulsado o deportado a los Estados Unidos, queremos que sepan de dos opciones que existen para preparar para el cuidado de la custodia del niño. Una de las opciones es la designación de una persona en una relación maternal-paternal. Y esto permite, esto es algo a corto plazo, pero básicamente es un documento que se consigue a través del internet que puede firmarse, notarizarse, y que le otorga a un individuo el poder de hacer ciertas decisiones sobre su hijo. Acuérdese que esto es algo a corto plazo, solo dura seis meses, si se puede renovar después de los seis meses, pero el propósito es algo a corto plazo. No es necesario iniciar ningún tipo de procedimiento en la corte, como le digo, se consigue el formulario, se completa el formulario, se firma, se notariza, y eso es suficiente. Pero, tenga en consideración que ese documento solo le da un poder limitado sobre su hijo, porque obvio es solo por un corto tiempo, la persona no va a poder tomar ningún tipo de decisión drástica sobre su hijo, y en el evento que sí toman una decisión que usted no esté de acuerdo con, siempre puede pedir que se anule la decisión o se anule la designación. Ahora, en caso de que exista algo a largo plazo, la mejor opción es una tutela en espera. Esto sí se hace a través de la corte, y el procedimiento es básicamente, se va a la corte, se inicia este caso de tutela en espera, y se indica en esa petición cuál va a ser el evento que convierte esta tutela en espera en una tutela final. Y usualmente, por ejemplo, el evento puede ser que usted lo deporten, o que sea expulsado debido a su estatus migratorio. So, en esa formulario, en esa petición de tutela en espera, usted está diciendo, por ejemplo, Marlene y yo, yo le digo en el papel, el minuto que a mí me deporten, o que me arresten debido a mi estatus migratorio, Marlene va a ser la tutela en espera. Y al ocurrir ese evento, Marlene tiene que acercarse a la corte, a finalizar ese proceso, a decir, a Nathalie la han arrestado, Nathalie ha sido deportada, pues estoy aquí, quiero el poder de ser el tutor de su criatura. Y ahí se concluye ese caso. Y esto es algo a largo plazo, porque para anular la tutela, se tiene que hacer a través de la corte. Esa tutela va a seguir en vigencia, hasta que mi hijo o hijos cumplan los 18 años. Y con la tutela, con ser el tutor, tener esa tutela, le va a dar el poder a Marlene a tomar decisiones sobre la escuela, decisiones médicas sobre mi criatura. Le da amplio poder, pero en esta situación y también en la designación, sepa que usted como padre no pierde la custodia, simplemente está extendiendo su custodia, se puede ver de esa manera, a otro individuo que va a tomar su lugar de una forma, hasta que usted pueda regresar o cualquiera que sea el caso. Pero lo más importante es dos cosas, tutela en espera se hace a través de la corte, designación se hace fuera de la corte, que puede ser algo sumamente importante, especialmente si sus clientes tienen miedo de ir a la corte. Y la otra cosa es que uno es largo plazo y el otro es corto plazo, dependiendo de varias circunstancias, uno tiene que elegir cuál va a ser más factible para su familia. Ok, eso ha sido bastante información, creo que estamos un poco apretados de tiempo, si tienes una o dos preguntas para mí, Marlene, te las entretengo ahora. ¿Cuándo un hijo o hija puede pedir o decirle quedarse con uno de los padres? ¿Cómo se hace saber al juez? Ok, buena pregunta. En caso de custodia de visita, como le digo, la corte va a asignar un abogado para el niño, que se llama el attorney for the child. Ese abogado va a hablar con su hijo de manera privada, ese abogado es el abogado de su hijo, no está ahí para proteger lo que usted quiera o lo que el otro padre quiera. Si el niño quiere informarle en esas instancias a su abogado y decir quiero estar con mamá o quiero estar con papá, le puede decir a su abogado, el abogado va a informarle a la corte, porque es el abogado que va a la corte, que esos son los deseos del niño. Obvio, la corte toma muchas cosas en consideración, los deseos del niño es una de las muchas cosas que toman en consideración, pero no va a ser lo que determina el caso. Dependiendo, van a tomar en consideración cuantos años tiene el niño, si el niño tiene la capacidad de entender lo que está pasando, etc. Y ahí pueden usar, eso puede llevar peso o no a la decisión de la corte. Ok. Vamos a seguir. Ok, perfecto. Ahora vamos a continuar y a finalizar pronto, les prometo. Ok, por último vamos a hablar sobre las ofensas familiares y las órdenes de protección. Hay dos maneras de conseguir una orden de protección. Uno por la corte criminal y el otro por la corte familiar. Primero vamos a hablar de la corte criminal. Para obtener una orden de protección en la corte criminal, es importante saber que tiene que existir un caso penal. Usualmente esto ocurre después que haya habido un arresto. Al suceder un arresto, el fiscal o el asistente de fiscal va a llevar el caso al juez en la corte criminal y comenzar ese caso. Y una de las cosas que puede pedir es que se dé una orden de protección. Sepa que la diferencia con la corte criminal y la corte familiar es que cualquier persona puede recibir una orden de protección a través de la corte criminal mientras que se haya cometido un crimen y que la corte vea que sea necesario. Por ejemplo, mi vecino me amenaza o algo pasa y llama a la policía y le arrestan. No importa que solo sea mi vecino. No importa que recién lo conozca un mes. Se puede dar esa orden de protección a través de la corte criminal. Más flexibilidad en ese sentido, pero menos flexibilidad en el sentido que usted como persona no puede ir a la corte criminal e iniciar ese caso usted mismo. Tiene que ser el fiscal que inicie ese caso. En la corte criminal, en la corte familiar es un poco distinto. Se facilita porque usted sí puede ir a la corte como un individuo, iniciar ese caso y pedir esa orden de protección alegando que se haya cometido un crimen contra usted. Pero las restricciones de la corte de familia es que requieren que existe una relación íntima. Por ejemplo, que se ha relacionado con otra persona a través de sangre o por matrimonio, tengan un hijo en común, hay en estado casados, hay que existir una relación íntima. Yo no podría entrar a la corte de familia y pedir una orden de protección contra mi vecino. La única manera de conseguir una orden de protección en esas circunstancias son llamar a la policía. Si existe un arresto, pedir que el fiscal inicie ese caso en la corte criminal. Ok. Y con eso, para ya concluir, se lo dejo a Marlene para que le explique un poquito sobre recursos y ayuda. Entonces, recursos y ayudas cuando tienen que ver con orden de protección, hay un programa que se llama Safe Horizon en la corte de familia. Es bien específico. Ellos tienen trabajadores sociales o trabajadores, caso case managers o trabajadores de caso, a donde ellos pueden asistir escribiendo una orden de protección en la corte de familia y pueden hablar con una trabajadora para ver cuál es la mejor opción para usted o para cualquiera persona. So, es bajo de a donde usted viva. So, los números están aquí en la mano derecha. Si es una emergencia que tiene que comunicarse con alguien de una emergencia, la línea directa de 24 horas está disponible. Y también tenemos un directo de recursos que se llama NYC.gov NYC Hope. Y entonces, en la mano derecha, tenemos el centro de justicia que están en los cinco condados. Entonces, tiene que llamar, si usted vive en el Bronx, llame a la oficina que está en el Bronx y tienen diferentes tipos de recursos. No solamente de una trabajadora social, pero tienen recursos a donde usted puede hablar con una abogada de leyes de familia, de divorcio, matrimonio, inmigración, leyes de vivienda. So, tienen diferentes tipos de servicios. Solamente no es una cosa. Ahora, vamos solamente a ver si hay algunas preguntitas que quedan. Estamos un poquito corto de tiempo. So, podemos hacer una o dos. Y en cualquier cosa, siempre puede llamarnos y podemos contestar sus preguntas. Sí. ¿Cómo puede pedir custodia completa cuando un padre tiene custodia temporal del niño o niña? Bueno, le voy a decir que nos llame porque la custodia temporal usualmente es dada por orden, orden judicial, y eso significa que va a haber otra fecha en la corte para determinar la custodia final. Para aclararme un poquito más de lo que quiere decir con eso, por favor, llame nuestra línea de asistencia. Podemos contestarle sus preguntas o, en necesario, también hacerle una cita para que consulte con uno de nuestros abogados. Y la última pregunta, ¿qué pasa si la persona demandada no cumple lo dicho por el juez y no deja que el niño vea al papá? Violaciones. Pueden imponer un caso de violación. Cualquiera, en la corte de familia, cada vez que alguien no cumpla con una orden, se puede iniciar un caso de violación donde están diciéndole a la corte que la otra persona no está cumpliendo. Y eso es el primer paso. Y de ahí, como explicamos en antes, uno de los remedios puede ser uno que la corte insista que la madre o el otro padre deje que vea a la criatura, pero también pueden pedir tiempo adicional o cualquier otro remedio que ellos quieran. All right. Y eso... Yeah. OK. Entonces, ¿cómo ustedes se pueden comunicar con nuestra organización? Se llama LIFT. So, como le dije anteriormente, nuestras líneas están abiertas de lunes a viernes de 9 a 5 en inglés o en español. Si nosotros nos recogimos porque estamos con otros clientes, por favor, déjenos un mensaje y tratamos de llamar entre las 24 horas. Si tiene preguntas sobre las leyes o información de las leyes de familia o en la corte de familia, por favor, llámenos. Y también podemos hacer asesoría legales con asuntos de manutención, custodia y visitaciones. No podemos hacer consultas sobre orden de protección mucho, pero podemos darle información y recursos a donde puede buscar esa información. Y no lo enfocamos mucho con casos de ACS o abuso o negligencia, pero como lo puede llamar todavía, podemos hablar, darle información y podemos darle recursos. Y también tenemos nuestras, estamos disponibles por chat de 9 a 5, de lunes a viernes y también tenemos correo electrónico que lo puede conseguir, la información en la línea en la página de liftonline.org. Y también tenemos recursos adicionales disponibles para padres, familias, en la página de web de nosotros que se llama liftonline.org. Ok, bueno, gracias. No sé, Marlene, si quieres concluirlo con esto, pero yo sí me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos y como Marlene ha dicho, estamos aquí disponibles, nos llamas, chateas, correo electrónico, cualquier cosa, estamos para ayudar. Ok, so por favor, en la cajita que dice chats, tenemos un link a donde usted puede, por favor, llenar un formulario de comentarios para que así podemos mejorar para la próxima vez, por favor, denle al link y por favor, llérenos y también lo puede mandar por correo electrónico. Tenga buenas, buenas, feliz tarde y eso concluye nuestro primer seminar en español. Tenga buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!